De mañana Gracias Raquel Fulvio y Amables Televidentes Yo debo continuar advirtiendo ¿Quién tocará el botón de pánico? Lo que está padeciendo la República Dominicana a la vista y padecimiento de todos No es una cuestión de brote porque hace tiempo la venimos padeciendo y la tenemos encima Y si le es posible, como le habíamos pedido al Estado que se pronunciara el presidente Lo hizo ayer aquí en San Francisco de Macorís en razón de la buena noticia de que CODAL sigue afianzando su inversión y su permanencia en República Dominicana y sobre todo aquí en nuestro pueblo San Francisco de Macorís CODAL ha sido parte de esa vía de desarrollo que hemos tenido por mucho tiempo Y qué bueno que esta nueva inversión lo que hace es afianzar y asegurar que va a continuar aportando al desarrollo y al bienestar de todos los nordestanos Pues el presidente por primera vez en mucho tiempo dijo dos o tres palabras pero minimizó lo acepta pero como si fuera una presencia de momento y no lo que está padeciendo y a lo que él en seis años ha permitido que este pueblo padezca teniendo la decisión con un simple mandato todos recuerdan que el presidente dio unas palabras que aunque no eran de un presidente pero lo quiero vivo o muerto a Pérsib ¿verdad? Sí pero se perdió el fusil de Pérsib y se perdió la pistola Globo y eso interesante porque ese equipo de delincuentes que está ahora detenido está en receso parece ser que hay sectores que lo quieren en las calles usted podría pensar cosas igual me voy a tomar el momento para leerle unas declaraciones de según Luis Almagro secretario general de la OEA la delincuencia organizada es responsable del 30% del total de los homicidios en América Latina y el Caribe es decir que estamos incluidos nosotros expresa además que la delincuencia organizada hay que verla desde el enfoque integral y supone la modernización de los sistemas policiales y de justicia con la plena y efectiva coordinación transfronteriza y ustedes y ustedes hemos visto nosotros como el gobierno no ha ido confundiendo y vendiendo la idea del tema fronterizo en la República Dominicana y el Caribe por ahí por Haití y los puntos de entrada no solamente entran seres humanos que por necesidad se movilizan entra de todo y es una carga para este pueblo tanto económica como de seguridad que se traduce en inseguridad porque nosotros no tenemos políticas reales de control fronterizo mucho menos tenemos políticas de prevención y de ataque directo a esos brotes que se refiere el presidente seguirlo abordando tan simple como el presidente lo abordó es una fórmula irresponsable de parte de él y es una forma de apañar o cubrir lo grave que es que está viviendo este país el tema de la delincuencia y ciertamente podríamos abordarlo desde el enfoque de que la falta de oportunidades hogares disfuncionales la ausencia de papá o mamá la soledad el ausentismo de ese niño que decide o aprende a tomar decisiones propias a reunirse con personas que no son la más adecuada y lo enrolan en actos delictivos se convierten ya en adultos jóvenes y acometen hechos que como sociedades como la nuestra son hechos abominables atroces y que uno a veces dice pero Dios mío un ser humano puede causar un daño tan grave como este y el presidente se despacha aunque le habíamos pedido el lunes que no había una forma de escuchar por parte del gobierno reconocer que estaba sucumbiendo perdiendo la batalla frente a la delincuencia ya nos informa el presidente que lo que hay es un brote y como dice el amable televidente del whatsapp quiere saber si había ya en tiempos anteriores abolido o habían hecho desaparecer el brote de esa epidemia que hoy es la delincuencia entonces cuando nosotros tenemos una sociedad atrapada con todos estos males yo voy a pedirle que me guarden en este en este momento para darle paso a la llamada buenos días buenos días buenos días lo tuvimos tratando para que porque realmente hacemos una labor de informar y observamos que definitivamente dentro de los temas la política se aborda y esto es un espacio de análisis y ponderación de noticias y política pero siempre va a ser bueno porque sabemos que usted es de los nuestros y nos instruye aló se fue caramba vuelva a intentarlo pues decía que lo que vive la sociedad podríamos encontrar también otros temas o flagelos que atañen al problema pero en definitiva lo que nos falta es que ese botón de pánico se ha encendido y poner en alerta a la sociedad es también poner en alerta a la autoridad para que empiece a revertir todo lo que ha estado sucediendo de nuevo vamos a ver la llamada buenos días sí primeramente yo quisiera saber si usted me sirve como abogado a mí para un problemita que me sucedió antes de anoche a las 8 de la noche con la policía nacional y el operativo falso que están haciendo aquí los comandantes que mandan para la calle pero claro usted nos juntamos en nuestra oficina me explica correctamente pero si tiene la forma o la denuncia hágala ahora y lo vamos analizando yo quiero saber que los operativos son muy buenos de la policía nacional eso vamos a llevarnos a todos pero que hay una máquina de depurar a cada persona que llegue al cuartel a diferentes horas que los lleven de penillos no como a mí que me llevan del avión que salía llevar el hijo mío el comandante me pide me pide el documento yo no caigo por toda una esquina de la casa que ando en ropa a caso y nos lleva presos a los dos a los dos si en el patio nos hace a que hay de camión a todos los que nos llevan presos ahí yo veo que nos están haciendo fila y es para tirar una foto con cédula con un celular yo me opuse a esa vaina y el tipo fue y me dio un manotazo entre los pechos y me dijo el motor tuyo va para la mes y allá se motó y en la mes si ellos quieren hacer una compañía de motores legales el mismo el legal yo tengo mi matrícula y mi pago donde saqué mi motor y que está pago pues mire tengo dos multas que no las he pagado porque me encuentro que me las ha puesto sin razón porque yo soy un ciudadano entonces yo quiero ir con usted a eso porque llega la policía no lo pueden estar y mandar para uno sin un centavo tener que hacer para pagar impuestos ilegales y yo tengo muchas cosas de hablar de política nacional yo soy un canchanchan aquí en San Francisco Macorri que el fobio me conoce que yo sumo bien en cualquier sitio que yo me abere pues mire vamos a hacer lo siguiente calle Salcedo con Colón o en la Colón con Salcedo frente al comedor en el edificio Town Plaza primer nivel al lado de una tienda ahí nos vemos después de las 9 es de la oficina entonces ciertamente que hay ciertas acciones de la propia autoridad que generan violencia generan violencia y desasosiego social la sociedad decía tenemos también que hacer nuestro aporte en la forma que hacemos nuestra vida cotidiana tenemos que cambiar patrones porque ahora el tipo de delincuente que está cometiendo los atracos secuestros y sicariato es un delincuente con cierta capacidad de análisis y recursos de inteligencia porque usan inteligencia artificial inteligencia propia y están estudiándonos a cada momento constante eso es cierto creando una base de datos y no van y lo van posteando de acuerdo a la posibilidad y acometiendo conforme esto pasa a la autoridad biengracia la junta de vecinos hacen una labor importante cuando se empiezan a organizar por la seguridad de su comunidad y de los ciudadanos en general a tener comunicación interna ahora las redes sociales son importantísimas en los medios de comunicación como el whatsapp son importantísimos cuando se usan para bien porque sabemos que se están también usando para mal en definitiva brote o realidad el gobierno tiene la responsabilidad de mandar un mensaje contundente a esas lacras sociales que dañan sensiblemente el tejido social y nos roban la libertad la oportunidad de disfrutar de las aceras de caminar y ahí vamos procurando que se solucione en base a acciones reales no de decir no a nosotros para minimizar el tema presidente no haga eso que aparte de que usted no dice ni media palabra y ha gobernado en silencio cuando lo haga respete un poquito a este pueblo que le ha dado el favor de que usted nos gobierne no es brote es realidad y el botón de pánico está incendido pues vamos entonces a lo local en el día de ayer lo que hemos visto que hemos comentado ampliamente lamento decirle a los organizadores del ¿cómo se llama? el MUM colectivo el FLU el FLU pero el FLU óigame como reacciona el FLU ¿quién le ha dicho a ustedes que ustedes tienen el derecho a irrumpir en una institución a una organización pública en la forma que lo hicieron bajo qué objeto y bajo qué derecho yo lo que quiero que me lo explique porque eso solamente produce daños social material y de entendimiento la primera el primer daño es que no se entiende si el pueblo como pueblo yo debo de verlos como representante nuestro y que están haciendo las cosas por sentido propio y común de la sociedad el pueblo debe rechazar todo acto de violencia que se ejerza de esa forma digo la violencia es rechazada en todo estilo de acometer la verdad de expresión pero como no engendrar violencia si tú actúas como violento lo más probable que venga una reacción superior para aplacar y ahí se pierde el entendimiento y la democracia y todo lo que es lógico y todo lo que nosotros hemos visto que se puede aprovechar por lo tanto la sociedad en convulsión tiene que entender que los mecanismos de participación democrático deben ser utilizados y puestos en ejercicio de forma altruista y positiva no de forma violenta y creo que se quitan un punto o varios puntos ante la sociedad que lo ve actuar de esa forma porque quedó plasmado muy claramente el momento de entrada sin haber estado estipulado la vigilia dentro del ayuntamiento porque sabemos que estaba estipulada para una vigilia frente a la gobernación o frente al parque frente a ambas instituciones pero irrumpir de esa forma es reprochable y un acto vandálico por demás de terrorismo porque todo lo que se hace en esa forma sin el debido cuidado se convierte en terror y se acometió también violencia personalmente física el botón de pánico está incendido gracias hermano Francis por tu reflexión en estos temas importantes en el whatsapp nos escribe el pidea de la urbanización brugal